¿Qué onda, mortales? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. ¿Se acuerdan que ayer fuimos al lago Bled? Pues, hoy estamos en un lugar diferente, en un lugar distinto. Este es otro lugar en Eslovenia que se llama Espujín, Espujín, Bujil. Voy a investigar el nombre y vean lo que tengo atrás. ¿Acaso no está hermoso? ¿A poco no? Entonces, esta es la aventura de hoy. Quédense en el video. Vamos a hacer unas cosas muy increíbles el día de hoy. Volveremos a nadar y caminaremos por todos los lados, ¿sale? Quédense, esto es Espujín, Espujín, algo así. Voy a investigar el nombre y se los voy a decir bien. Quédense en el video, les mando un fuerte abrazo. Y vida de un mortal, sigue en Eslovenia, explorando. Bueno, ¿qué es el nombre de esto? ¿Bujín? ¿Bujín? Mortal, mortales. Y aquí, esto es Bujín. Miren todos los peces que hay por allá. Ya son de buen tamaño. No sé qué tipo de peces sean, a decir verdad. Parecen ser sardinas, pero se ven como súper comestibles. Delicioso todo, véanlo cómo es Bujín. Es un lago hermoso, definitivamente mucho más natural que Bled. Y, de decir verdad, me gusta un poco más que Bled. No sé cómo sean ustedes si ya vieron el video de Bled. Definitivamente esto es bellísimo. Y atrás las montañas bellísimas. Y esto es Bujín. Ya les expliqué el nombre. Está bueno, güero, traer una atarraya y hacer un cachancuca ahí. Están alimentando la fauna mortales, mira. Miren los patos, lindísimos. Son como tipo salmones, estas cosas. No sé qué son, sardinas, no sé. Percas, no sé, no sé qué son. Pero son muy grandes y bien bonitos. Vean los patos comiendo. Lindísimo. Y aquí, obviamente, está a reventar de turistas. Como 5, 6, 7 millones de lenguajes. ¿Verdad? ¿Verdad con el lich? ¿Verdad con el lich? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Pues empezamos a hacer el perímetro del... del... del lago de Bujín. Es otro lago, nada que ver con el de Bled. Y aquí tenemos a dos amigos turistas. Digan hola a la cámara, por favor. Una, ella es de Portugal y él es de... ¿De dónde eres, güey? ¿De dónde estás, bro? Nueva Zelanda. Callum. Y... Y... Beatrice. Beatrice. Ok. Estoy muy malo con los nombres mortales, ya lo saben. Y entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo el perímetro del lago otra vez. A diferencia del de... del de Blade. A diferencia del de Bled, este es más como salvaje. No hay tanto turista. No es tan como de cemento. Es más natural. Más piedras. Entonces, vamos a ver cómo nos sorprende este lago. Que, a ver, de decir verdad, la presentación fue espectacular. Espectacular, de verdad. Si se dan cuenta, el bosque es distinto al de Bled. Es... Como más... Más abierto. Más bonito. Sí. Es... Es... Es muy distinto, pero muy bonito igual. Tiene lo suyo. Pero definitivamente, si me preguntan a mí... Creo que... Bojín. Bojín. Me gustó más que Bled, la verdad. Es más natural. Más salvaje. Miren este valle. Esto es lo que en Bled no hay. Esto es una... Esto es lo que en Bled no hay. Aquí en Bled es como todo hacia abajo, hacia el lago. Y hay solamente unas pequeñas partes para caminar. Pero en este lago de... De... De esta parte hay un valle. Entonces... Es mucho más lindo. Y hay gente... Que... Va por... Va por ahí... Están haciendo una casa de campaña y así. O sea... Vale muchísimo la pena. Me encontré unas mini manzanas ahí en... En el camino. Son... Son chiquititas. Pero están buenas. Parece un caballo comiendo tanta manzana. Parece que hay muchos árboles. Y están tiradas por todos lados. Miren esto. Miren lo que encontramos. Mortales. Unos hongos gigantes. 13, sí. ¿Ves? Oye, no... Do you want to try them out? So... So give a little bit of hallucinations or something. There's a lot of them. Um... It's just... I'll send you back. Because, um... I don't know. I don't know too much of mushrooms. But they seem to... Ah, perdón. Estoy hablando en inglés. No sé mucho de hongos. Pero estos parecen ser... Como... No smell so good, bro. Yeah, I'll just eat it. Este color azul, güey, es más tóxico que el pego. Que no sé qué pego, güey. Y aquí hay unos más grandes. Vean estos de este tamaño, mortales. Vean este hongos, eh. Si se comiera, probablemente sería una buena comida para un vegetariano. No sé. No sé. Hey. Snowy. 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 Hey. How about her? Snowy. Snowy. She? She? Is she? She does, yes. 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 It's beautiful. So nice. Careful bikes. Cool. More dangerous than the Slovenian wolf. Yeah. Yeah. Enjoy your taste, Snowy. I love you. She's going for a swimmer. You see? No. This should be not allowed. This should be very hot. I don't want to go fishing. Yeah. If no one sees it, it doesn't happen. Exactly, yeah. Los perros de aquí en Eslovenia. Bonitos. Lo que están viendo ahora es como una parte de... de Thala, aquí en Bujin. Bujin. Una cuesta trabajo pronunciar ese nombre. Y estos son como grandes árboles, miren. Tienes una idea. Pip. O en este. Pip. Cuarenta y cinco años, dice nuestro experto en Thala. Nuestro amigo Calam es un minero que se dedicaba a extraer oro. Así que ya se imaginarán. Un minero tenemos aquí. Nuestra amiga portuguesa se dedica a estudiar. Como Breaking Bad. A drogas y esas cosas. Hay como una pequeña yacimiento de agua que recorre toda esta parte. No hay... No hay... O sea, no hay como una cascada o algo. Esta es agua subterránea, miren. Miren de dónde sale. ¡Uh! Y está helada. Está... ¡Wow! Como si tuviera hielos encima. Y sale por este pequeño orificio. Y por aquel de allá. Y recorre toda esta parte. Pero está... O sea... Está como para hacer el Ice Bucket Challenge. Esos peces... Sí están enormes. No sé si se los alcancen a ver, miren. Son... Bastante, bastante grandes. Ahí hay uno. Ahí. Está mi mano. Aquí hay uno. Ahí va uno. Y ahí está el otro. Y ahí está el otro. Miren. Muy grandes. Este lago es... Pues mucho, muy grandes. Increíble. Seguimos avanzando en el lago. Aquí se puede apreciar lo que les decía. De la combinación entre el bosque y piedras. ¿Se dan cuenta? Súper bonito. Miren este tipo de musgo. Me encanta. Esto es... ¿Saben a qué me recuerda? Al nacimiento. Miren ese pino. No lo había notado. Wow. Creció sobre el musgo. Impresionante. El sol no afecta aquí en absoluto. Creo que esto va a funcionar. Me encanta este camino. Es como... Súper salvaje. Un estrecho muy lindo. Hacerlo en... En caminato es bonito. Y siempre tienes esta... Bellísima vista. Imagínense los mortales. Esto es una cordial invitación para que... Si no están casados. Si no tienen hijos. Y aún así si están casados. Y tienen la posibilidad de salir. No los doy ni un minuto. Estar encerrados en casa. Es bonito y todo. Pero es más bonito hacer esto. Ahora hemos llegado como a un punto... No lo sé. Creo que estaba ahí. ¿Qué? No. No. Vean esto. O sea... Es impresionante. Toda la gente... Divirtiéndose aquí. Y tomando el sol. Definitivamente yo no necesito tomar sol más porque soy un prieto en aprietos. Pero... Es muy bonito. Miren. Es como una pequeña playa. Y ahí está la cena mortales. Miren. La comida. Como diciendo... Cómeme. Cómeme. Ándale vida de un mortal. Haz lo tuyo. Lo que siempre te gusta hacer. Vean esta casa. Estas son como casitas privadas de gente que vive aquí. Miren. Tienen su lago personalizado. Su alberca. Vean esto mortales. Es gente que realmente vive aquí. Es una cosa tan bonita. Es como que una pequeña comunidad que se establece aquí. Porque ahí dice... Private. Que significa... Privado. No es ningún hostel. Es una propiedad. Simple y sencillamente. Lindísimo, ¿no? Sumaquita ahí, como no. Y atrás la montaña. Impresionante. Estoy enamorado de este sitio. Enamorado de verdad. Miren esto mortales. Aquí está su lago. Aquí está su río. Vean. Es... Impresionante. No tengo palabras. Vean esto. Vean la claridad. Vean esto. Pero... Chicos... Estoy... Impresionado. Esto es bellísimo. Tenemos rocas por allí. Todo esto es bellísimo. Impresionante. Veamos. Este es un pequeño puente de madera. Y acá está la otra parte. ¡Sí ownermen! Tanta belleza que hay en este lugar. Y hay como una pequeña... Un lugar donde está profundo. Bien bonito. Impresionante, chicos. En este momento nos dirigimos a una cascada Es Pupica, algo así Que tiene como 80 metros de alto Así que, uff Todo lo estamos haciendo a pie Creo que son como 3 kilómetros Para llegar al punto y después empezar a subir Entonces es muy padre Porque así vas disfrutando de todo Lo puedes hacer en auto, lo puedes hacer en otras formas Pero caminando a mí me encanta Y a mis compañeros de viaje en este caso también Ahora vamos por este camino a pie Voy a limpiar esto Este camino a pie Hacia unas cascadas No sabemos cuántos kilómetros son Pero nosotros vamos Vamos caminando Hacia lo desconocido Explorando Es bueno que hay una carretera, no es bonito Bueno mortales Ya nos acabaron de decir unos turistas Que estamos a una hora y media Caminando Hacia arriba a la montaña Imagínense eso, una hora y media Así que tenemos Bastante tiempo para caminar Pero nos dijeron que hay restaurantes arriba Así que podemos comer Un rico bistec de algo Vamos a ver qué tal está la comida aquí en Eslovenia Vamos a ver qué tal Seguiremos por este camino Hacia las montañas Ahora estamos rellenando el agua Ahora estamos rellenando el agua mortales Parece como bebedero de vacas Pero yo creo que sí es para nosotros Ahí dice Está helada, muerta Viene como de algún tipo Registro, montaña, no sé Y aquí nos dejan una mesita Por si nos queremos sentar Porque al parecer Mucha gente camina por este camino El agua está Deliciosa De verdad Bien fría Bien elodia Cada vez estamos más cerca Y creo que pueden escuchar El ruido de la cascada En el fondo Así que Vean esto chicos Vean estas piedras gigantescas Wow Vean eso muchachos Vean allá Al fondo Increíble Tenemos como una parte de receso En donde hay muchísimos vehículos Vienen vehículos sí Pero nosotros lo hicimos a pie Entonces estamos Como en una parte De la montaña Y vean ese restaurante De madera que se ve Padrísimo Vamos a seguir avanzando Mortales A ver qué tal Agarramos un poco Este queso Que nos dio el muchacho Para probar Y vamos a ver Es como un poco de comida Oh Es como un poco de smoke El mío ¿Está bien? Sí Sí No me gusta mucho el sabor La verdad No me gusta mucho el sabor La verdad Sabe como a Como a chavo perder No sé Sí sé yo Vean esto Vean esto mortales Ahora Son 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 alrededor de 500 escaleras Hacia arriba De la De la De la cascada Ya me pica la cabeza De pensar 500 500 escalones Pero bueno Esta es la parte de la aventura Y empezamos Uno Dos Tres Uno Sí Sí Llegas y no te puedes ni mover Ni sentar otra vez Uno Como 10 15 20 Y así sucesivamente Muchachos Hasta arriba Ya veremos qué tal Miren mortales Lo que nos encontramos Una caja de cigarros llena Que tal Es una gran Es una gran Y vi Lo Era para mí Así Por fin Llegamos mortales Vean eso Vean eso Vean eso Muchachos Allá está la montaña Arriba Y esto Nace de por ahí Y vean como viene hasta caer aquí abajo ya no puedo con la presión me está matando realmente es lindísimo, mortales lindísimo valió la pena la caminata está acá vean, estoy empapado en sudor esto es como un pequeño mirador todo esto son las montañas y ahí está el lago donde empezamos la caminata como podrán ver lejísimos de donde caminamos pero es bonito muchachos, valió la pena cada maldito segundo vean eso ahí abajo vean el color del agua vamos a bajar para allá miren eso muchachos vean eso esta es la mejor vista que pudimos tener de hecho vean eso muchachos esa agua debe de estar helada muerta ver eso hasta da vértigo ver hacia arriba esto es vida de un mortal muchachos esto es lo que hacemos esto es el canal fue muy random siempre pero esto es día de un mortal estoy sumamente contento de estar aquí y compartirlo con ustedes es mucho mucho más bello de verdad caminamos alrededor de 10 kilómetros desde que empezamos entonces ahorita vamos a caminar otros 10 de regreso pero creo que valió la pena cada segundo cada segundo valió la pena espero que les haya gustado muchísimo que les esté gustando hasta ahora todavía no acabamos el video todavía queda un poquito más el regreso otras partes que seguramente podremos grabar y fotografiar les mando un abrazo desde la cascada ¿cómo se llama la cascada? Calam Calam ¿qué es el nombre de la waterfowl? no saben es complicado ¿Sovic? es algo así está complicado el nombre y yo soy malísimo con los nombres entonces está bien ustedes me comprenderán vamos bajando la cascada se llama Slavica la cascada Slavica de Eslovenia ya no estamos en Bled recuerden dejamos Bled hace como una hora estamos como una hora de Bled este es otro lugar es muy bonito miren mortales la pequeña piscina natural que se forma ahí es impresionante ya bajamos otra vez los 500 escalones de la cascada y estamos ya otra vez en la zona de control donde pagas por entrar es la módica cantidad de 3 euros 75 pesos mexicanos pero vale la pena ver algo así vean eso lindísimo no quiero ser vulgar ni nada pero ¿qué parece esto muchachos? es un hongo ¿no? se malinterpreten yo no dije nada parece un lindo hongo de algo ¿qué es esto de aquí? oh es como un sello de algo vean este paisaje ahora estamos descansando un rato mientras nuestra amiga portuguesa compra unos souvenirs ahí en la entrada wow estuvo impresionante esto ¿no creen? vean esto bellísimo nice bro esta es la comida que nos trajeron después de pedir es como una pinche salchicha bien rica así y un chingo de papas y eso ¿qué está comiendo? call on y nuestra amiga portuguesa que nos está comiendo las patatas las patatas bien mortales ya estamos de regreso en este río no sé si lo recuerdan antes de subir a la montaña pero miren cómo cambió la luz ahora tenemos al sol en el lugar opuesto y vean cómo se ve lindísimo ¿no creen? estamos tomando una carretera de regreso y hay unas como tipo vacas que se ve que son muy amigables y la montaña atrás vean eso increíble ¿no creen? ya estamos por concluir mortales nuestro camino ahorita nos vamos a echarle un chapuzón impresionante ahí están mortales el animal representativo de esta parte de Eslovenia son cabras de las montañas muy bonitas ya estamos llegando a la zona del chapuzón vean cómo se ve todo el lago muy bonito y ahí es donde vamos a nadar ya estamos ya concluimos el viaje empezamos como a las 9 y caminamos como 20 kilómetros pero está bien bonito todo estamos listos mortales casi casi para entrar al chapuzón listos casi casi pero estamos como que vamos a hacer una toma muy especial de arriba del puente y van a ver cómo estamos nadando bajo y lo claro que es pero todavía falta un poquito porque la verdad les digo algo no está bastante frío y caminamos como 20 kilómetros entonces es como que necesitamos aclimatarnos pero ahí va Caleb Calam Calam va al agua ahora where is a portugues girl hey esto es día de un mortal esto es día de un mortal y el agua está helada no siento los pies se ve bien el agua no ahora no 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 look bien ¿estás bien? sí ok aquí vamos a un mortal aquí vamos a un mortal bien 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 mal bien ¡Vamos! ¡Es fresco! ¡Vamos! 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 ¡Fresco! ¡Vamos! ¡Vamos! Está tan fría que no se sienten ni los brazos, de verdad. Ni los brazos mortales, está helada. Aquí está más fría. ¿Estás haciendo el video todavía? ¿Para que me paro ahora? ¿Cómo ven mortales? Está muy fría, es muy cal. ¿Estás haciendo eso ahora? Esto es como el ice bucket challenge, pero peor. ¡Vamos! 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 En el agua de Eslovenia, helada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!